¿Trabajando con nosotros o con otros? Con nosotros. Con nosotros. Con nosotros. Con nosotros. Bueno, finalmente, trabajando con nosotros, estamos trabajando con nosotros, pero el concepto básico de trabajar con otros es el número 5, de acuerdo al programa de los 12 pasos, o los 12 pasos están estructurados en 5 conceptos básicos para la recuperación. Recordemos que el primero es admisión, es el primer concepto básico. El segundo es análisis de la personalidad y catarsis, lo que conocemos como inventario, y el quinto paso. El tercer concepto básico es aceptación de un poder superior a nosotros mismos. El cuarto concepto básico es, perdón, el tercer concepto básico es el restablecimiento de las relaciones interpersonales. El cuarto concepto básico es aceptación de un poder superior. Y el quinto concepto básico es trabajar con otros, trabajando con otros. Estos cinco conceptos básicos nos los encontramos a lo largo de los 12 pasos. Por ejemplo, la admisión, desde el primer paso se nos habla de la aceptación o de la derrota total. El primer paso dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernadas. En el caso de las personas que tienen alguna adicción a otra sustancia que no sea el alcohol, pues aplica lo mismo. La admisión la encontramos también en el segundo paso cuando dicen que admitimos o llegamos al convencimiento de que un poder superior a nosotros mismos podría devolvarnos a sano juicio. Porque en mi caso, pues es una cuestión, creo yo, de la que se me hace un favor, porque esto implicaría que alguna vez tuve sano juicio, pero la verdad es que creo que no. Por más que trato de acordarme, la verdad es que no tenía idea de lo que era un sano juicio. Y el segundo paso, llegar al convencimiento es aceptar que un poder superior a nosotros mismos puede devolvernos a sano juicio. El quinto paso, obviamente, es admitir ante Dios y ante otro ser humano, y ante nosotros mismos la naturaleza exacta de nuestros defectos. Entonces, nos vamos encontrando con los conceptos básicos a lo largo de los doce pasos. El análisis de la personalidad, lo que es concretamente el inventario, nos lo encontramos en el cuarto paso, que dice que hicimos un minucioso inventario morando nosotros mismos. En el octavo paso, cuando hacemos una lista de aquellas personas a quienes pudimos haber dañado. Y el décimo paso, que dice que continuamos haciendo nuestro inventario diario, y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. ¿Podemos estar con taco y sol para ir entrando en el tema? Porque si nos distraemos ante los estímulos, no nos vamos a concentrar. Son los únicos tres inventarios de los que habla el programa. Cuarto, octavo y décimo paso. Algunos han inventado otras escrituras, dicen de escritura de tercer paso, de noveno paso, escritura de doceavo paso, pues no sé de dónde la sacaron, porque la literatura solo nos habla de ese concepto básico de tres pasos específicamente, cuatro, ocho y diez. Luego, el establecimiento de las relaciones interpersonales se da fundamentalmente en el noveno paso, cuando dice que estuvimos enteramente dispuestos a reparar los daños que habíamos causado, siempre y cuando esto fuera posible y no se causara un mal mayor a las personas a las que les íbamos a pedir una disculpa. Y el noveno paso dice, estuvimos enteramente dispuestos a pedir y otorgar perdón. Entonces, ahí ya estamos trabajando con otros. En el momento en el que yo me acerco a alguien a pedirle una disculpa o a solicitarle su perdón, o más bien a ofrecerle una disculpa o a solicitarle su perdón, estoy trabajando con otros porque abro la puerta para que los otros también puedan, si así lo desean, cerrar los asuntos que están pendientes. Con mucha frecuencia nos dice la literatura, cuando nos acercamos a esas personas a quienes pudimos haber dañado, ellos también hacen una petición o un ofrecimiento de restos. El cuarto concepto básico, aceptar que hay un poder superior a nosotros mismos, pues nos queda muy claro que desde el segundo concepto básico, desde el segundo paso, perdón, ya estamos aceptando que hay un poder superior a nosotros mismos. Admitimos que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Y el primer paso nos dice que solo un acto de la divina providencia podría quitarnos lo que se sienten por deber. Entiéndase la divina providencia como un poder superior a nosotros mismos. El tercer paso, por excelencia, es un paso que abre ya un trabajo espiritual más serio, más profundo, cuando dice que decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios, algo que la verdad es muy difícil, sin embargo, es un buen ensayo. El quinto paso nos dice, admitimos ante Dios, ante otro ser humano y entre nosotros mismos, la naturaleza exacta de nuestros defectos. El séptimo paso nos dice, humildemente le pedimos a Dios que nos ayude a eliminar o a superar nuestros defectos de carácter. Humildemente le pedimos a Dios. Aquí viene una reflexión, ¿por qué le pedimos a Dios en el séptimo paso que nos ayude, y dice B.W. humildemente, que nos ayude a eliminar nuestros defectos de carácter? ¿Por qué no está al principio? Esa es una buena pregunta, ¿por qué hasta el séptimo paso le pedimos humildemente a Dios que nos ayude a eliminar nuestros defectos de carácter? Más adelantito me voy a explicar lo que yo entiendo. Pero bueno, siguiendo en el mismo orden de ideas, el paso 11 nos habla de que a través de la oración y la meditación buscamos mejorar nuestro contacto consciente con Dios, pidiéndole solamente que nos deje conocer su voluntad y que nos diese la fortaleza para poder cumplirlo. Y en el paso 12, también por excelencia se habla de un poder superior, porque dice, el primer párrafo del primer, el primer riñón del primer párrafo del paso 12, dice, las palabras con las que podemos sintetizar este paso son alegría de vivir. La alegría de vivir, ¿cuándo se consigue? Cuando mediante la práctica de los pasos anteriores, o sea, de los 11 pasos anteriores, alcanzamos, estudiamos en condiciones o experimentamos un despertar espiritual y llevamos el mensaje a los que os ha gustado. El doceavo paso habla de los 11 pasos en general, pero hay un requisito que hay que cubrir que se llama haber alcanzado la alegría de vivir, porque en los grupos mucha gente a veces deja de beber, a veces deja de rogarse, pero no recupera la alegría de vivir. Tienen un chingo de escrituras, ya tienen más escrituras que un notario público y siempre trae su pincelada de perro, y a eso le llaman recuperación. Yo no les creo a mi madre a esos pinches viejos ketones, y a esas señores que parecen que andan moliendo mierda todo el tiempo. No, ya dice que escritura, ya dice la primera, la segunda, la reversa, la retro, la plus, la del guerrero, la de la alabaza, ¿quién sabe dónde se la sacaron de la madre a esos cabrones? Porque BWU no nos habla de ninguna de esas escrituras. Y además dice, ¿para qué hacérsela tanto de pedo si es un trabajo que es sugerible hacerlo cada seis meses, por lo menos una vez al año? Y vamos a escribir desde la última vez que nos sentamos, o sea que hicimos nuestro inventario, hasta el día de hoy. Ya, no sé si es a pan de protagonismo, creo que más bien es ignorancia, reciclado con pereza, porque muchas personas no leen la literatura, y eso es grave, porque no hay nada más peligroso que el conocimiento incompleto. El que sabe leer y no lee, es como el que no sabe leer. De nada te sirve saber leer si no agarras la literatura. Sabes lo mismo que el que no sabe leer. Y solo te conformas con las migajas que a veces te regalan en la tribuna. Y si el que está hablando en la tribuna ha leído que bueno, pero a veces se avientan unas pinches payasadas. No, como dijo Bill, y ellos, ay wey, perdón, pero Bill no dijo esas mamadas. Bill no dijo eso. ¿En dónde dijo Bill? Ahí en la literatura, ¿en qué parte? Dime, ¿en qué parte dice Bill eso? Porque no es cierto. Bill nunca dijo esas pinches mamadas que te estás diciendo. Pero cuando no lees, dices, no, pues, Bill, lo dijo Bill, perdón. Pero, ¿cuál es la cuestión? Recuperar la alegría de vivir. El programa sirve para ser felices. Los seres humanos estamos sufriendo desde hace muchas décadas, y más el día de hoy, porque hay un alto déficit de felicidad. Tenemos un déficit de felicidad, por eso hemos buscado la felicidad de manera pronta, de manera rápida, a través del consumo de sustancias, a través de cosas fáciles, a través de, gracias, a través de la prontitud, le llaman a algunos. Queremos todo rápido. Oye, yo quiero dejar de beber, ¿no hay algo que sea más rápido? Algunos se les hacen muchas, muchas, siete juntas de inducción para ir a hacer un trabajo de inmediato. Oye, ¿y cuánto tiempo voy a tener que venir? Pues, más o menos, ¿cuánto tiempo tienes con tu alcoholismo, con tu organización, con tu neurosis, con tu depresión? ¿Cuántos años tienes viviendo de manera miserable y haciéndole la vida miserable a otras personas? ¿20, 30 años? Pues, más o menos. Más o menos hay que emparejar la balance. Porque sí, estamos cabrones, 20, 30 años de pinche vida miserable, y en dos meses ya quieres recuperarte. Y ya no quieres ir al grupo. A mí me llama la atención cómo gente que acaba de escribir, le pregunta a su padrino, a su madrino, ¿y cuánto tiempo voy a tener que venir al grupo? Porque se les vende la idea de que todo es rápido. Vivimos la época del fast track, del fast food, o sea, los arreglos rápidos, la comida rápida, fast food, pides una pizza y si llega después de 30 minutos no la pagas, todo rápido. ¿Quieres bajar de peso y compras un jabón que se llama 50, 40? Que te vende la ilusión de que en 40 minutos te van a quitar la loca que tú tardaste 15 años en conseguirla, tragando todo lo que corra y valiéndote madre el número de calorías que consumiste. ¿Sí? ¿Quieres que desaparezca la llanta del juicio? Bañándote, ni siquiera haciendo ejercicio, o sea, bañándote. Bueno, ya es una ventana porque algunos cabrones ni siquiera se bañan, ¿no? Pero bueno, en 40 minutos no chingues. ¿Quieres ponerte bien y hablas a la línea psíquica de Walter Mercado? Que en 10 minutos te va a resolver tu problema y te va a decir, una rubia te lo andas consacando. Y te va a dar hasta tu color cósmico con mucho, mucho, mucho amor. 30 pesos el minuto, por cierto, ¿eh? O ves el programa de la señorita Laura, que es un insulto a la inteligencia de las personas. Es un monumento a la estupidez y hay gente pendeja que está viendo esos pinches programas en donde todo es falso. Menos la neurosis que ahí se regula. Eso es lo que nos ayuda a estar mejor. Para el desarrollo humano y para el trabajo espiritual no hay caminos fuertes, no hay ataques. Claro, el enfermo emocional es como digo y le gusta todo. Le gusta el dinero fácil, por eso hace tranzas cada que puede. Le gusta el amor fácil, por eso se consigue a hombres y mujeres fáciles de involucrarse y que no saben nada de amor, pero a la semana dicen que están enamoradísimos. Se venden la idea de estar en amar y no se aman ni fuera a sí mismos. Porque si así fuera, no se meterían en las pinches relaciones destructivas que se meten. Queremos todo rápido porque nos da projera a trabajar, porque nos han vendido la idea de que con un mínimo esfuerzo puedes conseguir lo que a otras personas les ha costado muchos años. Esto es triste. Y es más triste querer rendernos una recuperación al vapor. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos, porque el programa es sabio, ¿eh? El programa no quiere que seamos perfectos, porque ese es el otro extremo. Si alguien nos diera la idea de que el programa de los 12 pasos hace personas perfectas, estaría mintiendo. Dice el mismo BW, quizás el único paso que podremos practicar a la perfección sea el primero. Y no es el primer paso, sino la primera parte del primer paso, que es mantenernos sin verano. Acepto que soy impotente ante el alcohol y que mi vida se ha vuelto ingobernada. Porque muchas personas siguen sufriendo dentro de los grupos, porque sí aceptan que tienen un problema con el alcohol o con la droga o con una persona, que son codependientes. Pero siguen siendo ingobernables a pesar de que ya no beben, a pesar de que ya no se drogan. ¿Y en qué veo la ingobernabilidad? En que te dicen, ¿te quieres recuperar? Sí, lo que sea, Padre, no lo que sea. Yo, ayúdame, llévame, yo me quiero recuperar. Tienes que venir al grupo, tienes que ir a la hacienda, tienes que hacer servicio, tienes que alejarte de los lugares donde bebías y te drogabas, tienes que alejarte de esas personas por un tiempo más que prudente. No, pero eso de ir al grupo a mí no me gusta, no es para mí. Entonces la recuperación no es para ti. Porque finalmente si analizamos los cinco conceptos básicos y los doce pasos para la recuperación y los axiomas que hay en el grupo y empezando por la oración de la serenidad que algunos repetimos noche a noche, a veces sin tomar conciencia de la profundidad, del mensaje que tiene para nosotros la oración de la serenidad, todo es egorreductor, son principios egorreductores. Esto quiere decir que van encaminados a que el ego pierda fuerza. Pero no el ego natural, no el ego natural que se llama autoestima, que se llama amor propio, que se llama dignidad. No, el egocentrismo que me lleva a creer que soy la octava maravilla del mundo, que nadie me merece, que tengo derecho a todo sin el menor esfuerzo, es ese pinche egocentrismo basado en la soberbia, que en el cuarto paso nos dice Bill W, no por casualidad la soberbia encabeza la lista de defectos de carácter, o de los pecados capitales, como quiera llamarse. No es casualidad. El enfermo emocional es un enfermo egocentrismo. Quiere que se le dé todo en la medida de sus posibilidades, con la ley del mínimo esfuerzo, y no está dispuesto a dar nada de sí mismo. Por eso el quinto concepto básico de trabajar con otros implica ponerte al servicio de los demás, vencer la adicción que tienes a que todos te rindan pleitesía, a que todos estén a tu disposición a ver que se te ofrecen. Es salirte de ti como un excelente antídoto para la depresión. ¿Qué es la depresión? Es exceso de atención depositada en mi propia persona. ¿Cómo sufro? Nadie me quiere, nadie me entiende, estoy abandonado, pobrecita de mí. Y dice B.W., caemos en el placer deformado de la conmiseración. Estamos como pinche marrana en lo dasal, dando vueltas y vueltas en la conmiseración, de que nadie me quiere. Pues quiera su tejo de su pinche madre. Quierase lo suficiente para que el que otra persona lo quiera sea un deseo y no una necesidad neurótica. Y si no estás tú, me tengo a mí. Y si no estás tú, será otra persona a otra persona. Pero si no tienes buena autoestima, dices, no es que si no es con este cabrón, si no es con esta chancluda, ¿quién se va a fijar en mí? ¿Quién me va a querer? Pues con esa autoestima ni siquiera tú te quieres. Y como vives alejado de Dios, estás desperdiciando la fuente inagotable de amor perfecto, porque Dios te ama como eres. Los que estamos en los grupos no somos los reuniones torcidos de Dios. Somos parte de un proyecto cósmico, el cual estaría incomplejo si tú no estuvieras aquí y ahora. Y así como eres. Porque a los ojos de Dios, eres hermosa, eres hermoso. Solo que los pinches, las pinches modas y las tendencias que vienen de otros países, por ejemplo, han pretendido hacer creer a muchas personas que solo las mujeres delgaditas tipo Barbie son hermosas. Y yo les digo a esos pinches modistas que están celosos de las formas femeninas, que están bien tenderos. Que sí, que las delgaditas también son bonitas, pero también las que no lo son. Porque la belleza es relativa. La belleza depende de los ojos que la miren. Pero ahora todas las chicas quieren ser delgaditas. Y algunas, como decía mi abuela, le decía a una de mis hermanas, hija, tú eres cuadrilona. O sea, eres de esqueleto ancho. Yo, sí, conozco muchas chicas que tienen acción porque sí más bien como tamalesco, ¿no? Nunca se van a ver como varita de nardo. Y esto no quiere decir que no sean guapas, que no sean hermosas. ¿Cuál es el problema? Que te han hecho creer que si no eres, o eres rubio, de ojo azul, o si no estás un pinche carrazo del año, no tienes una buena cuenta bancaria, no eres atractivo. Pues están bien pendejos. A mí por eso me gustan las canciones de José Alfredo Jiménez. Diferentes a las que escribe Juan Gabriel. Dense cuenta que es la autoestima, la diferencia. Dice José Alfredo Jiménez, te vas porque yo quiero que te vayas a la hora que yo quieras te detengo. Esos son huevos y no los de King Kong. Y el Juan Gabriel, no te vayas, no me dejes nunca, nunca, nunca. Y hasta se discuta, no me dejes nunca, te lo pido por favor. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Yo no nací para amar. Pues si no nació para amar, no se meten relaciones, no sea putete, porque se lleva y no se aguanta esa mujer. Está como los cabrones que se dicen los grupos, te sugerimos que no te relaciones con gente que va al grupo, porque está igual que tú. O sea, no de manera, está en un proceso. Padrino, padrino. Regálame un capítulo. A eso del Paco, Padrino. Cuando vayas a Radio Humanismo, te voy a tratar de todas maneras. Gracias. ¿Cuál es el problema? Que estamos buscando el amor y la perfección en donde no lo vamos a encontrar, fuera de nosotros. El amor y la perfección están dentro de nosotros. Porque si yo creo que soy hijo de Dios y no me acepto, entonces es como si estuviera diciendo que Dios se equivocó, que no hizo bien las cosas. Un cabrón decía, es que cuando yo me muera después de los sagrados principios de este programa, que pueden ser sagrados, sí, es cierto, pero yo creo que hay que utilizarlos como herramienta diaria y no nada más hablar. Este programa es una maravilla, pues quítale algunas y ya ponte al agua y practica. A mí quien se sube a la tribuna y me dice, no, yo tomo a toda más, a ver, déjame hablar con tu familia. Déjame preguntarle a tu pareja y a tus hijos, porque el que es ojete en el grupo es diez veces más ojete en su casa. Y el que es ábaro en el grupo, en su casa es un pinche cuentachiles. Cabrones celosos, celosos desde los principios. Ya ven que muchos grupos no quieren a los cuartomarcianos, no sobre todo a los delito y medio. ¿Qué dicen? Esos cabrones no respetan las tradiciones, ni tú, güey, échale a la séptima, cabrón. Cuando pasan en el canasto casi se machucan un huevo por andar buscando la moneda más chica que está en la bolsa. Si vamos a hablar de tradiciones, empieza por la séptima, que es la que permite que los hijos estén abiertos. Aplícatelos, axiomas. Vive y deja vivir. O sea, lo que es lo mismo, haz tu parte y deja de estar chingando a los demás. Gracias. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que a veces estamos buscando la felicidad fuera de nosotros sin darnos cuenta que está dentro de nosotros. Yo no puedo trabajar bien con otros si no trabajo conmigo mismo. Nadie da lo que no tiene. El código que a mí me dieron amor, comprensión, tolerancia y respeto, me dijeron, es primero para ti. Si no eres tolerante contigo, ¿cómo vas a ser tolerante con los demás? Si no te respetas, ¿cómo vas a respetar a tu pareja, a tus hijos, a tus vecinos, a tus compañeros? Necesitas aplicarte los principios a ti, en primera persona, en primera instancia, y después lo que quieras. Nadie da lo que no tiene. Marina, ¿tú sabes hablar alemán? No. ¿No? Entonces, si te dijéramos, enséñanos a hablar alemán, ¿qué dirías? No sé. No sé. Nadie da lo que no tiene. Yo tampoco sé hablar alemán. La ronca es que algunos no sabemos, pero queremos enseñarles a otros. Y ya decimos, todos bajen. ¿Qué es lo que se dice? Son las palabras que me dicen. Dice, entonces cuando yo me muera, seguramente mi poder superior me va a decir, ¿por qué no fuiste como BWC? O ya es perdida como el Dr. Paul. Porque nos dieron el ejemplo y su vida. Perdón, ¿qué ejemplos nos dieron? BWC era padrote de Lois. ¿BWC nunca trabajó? De ahí viene la frase donde Lois le decía, tú haz lo que quieras, mamá, no bebas. Pero BWC no tenía hijos, ¿eh? BWC tenía una mujer que trabajaba y lo mantenía. Y Dios no se equivoca. Solo porque tenía una mujer como Lois, y solo porque tenía todo el tiempo, el mundo podía pasar el mensaje cuando cualquiera. Y donde quiera, extendiera su mano pidiendo ayuda. En lo personal. Y a veces dice uno, no voy a ir a trabajar porque tengo que ir a ver a mi ejago que amaneció deprimido. Pues dile que ya no hagas chingaderas y tú vete a trabajar, cabrón, porque te van a correr que a tus hijos nadie te los va a mantener. Y si se enoja tu mujer, va a haber pedo, ¿eh? Porque a lo mejor se va con el papá de los niños, cabrón. Algunos días los chivos se vuelven, yo ya le dije a mi vieja, si tú me dejas, si tú me dejas, te vas con otro huello, no soy contigo. Yo no me voy a hacer. Ya te lo abierto para que no empieces. ¿Ustedes creen que si Dios quisiera otro BWC, no lo haría? Para Dios eso es fácil, es sencillo. Pero Dios quiere a una persona que se llama como tú, que lleva tu nombre, el nombre por el que Dios te llamaba, desde antes de nacer, porque antes de nacer Dios te conocía y te llamaba por tu mujer. Y tenía para ti un papel protagónico en este mundo, no por encima de los demás seres humanos, puso a tu cargo a un ser humano. Ese ser humano eres tú, tú eres tu responsabilidad. Dios no se equivoca. Y tenemos de dos, o aceptas la creación, y aceptar la creación es saber o creer que Dios sabe lo que hace, o te peleas con el Creador y le reclamas. Porque de entrada, si existiera esa posibilidad, no hubiéramos tenido un libre albedrío. Es que ¿por qué Dios me hizo así? ¿Cómo? ¿Te hizo como los demás? ¿Te dio un libre albedrío? Que tomes decisiones pendejas, esa sí es tu responsabilidad. Y sobre todo, y aquí se aplica, y después de estar en un grupo, y después de las escrituras que has hecho. Antes porque no sabías, y ahora, ¿cuál es el pinche pretexto? Te las aplico, porque así me lo aplicó mi exmujer, ¿no? Ella muchas veces me cañó en infidelidades, y entonces la excusa de un borracho como yo, en ese momento que era acuólico, era decir, pues es que andaba yo borracho. ¿A quién le dan mal que llore? Algo que sí es cierto, pero no es una excusa. Y cuando entré al grupo, porque llegué yo primero a los grupos de 24 horas, alcohólicos anónimos, que en ese tiempo los odiaban, los de hora y media, los grupos de 24 horas, decían que eran grupos para locos. Ahí me quedé yo, se hacen ustedes sus conclusiones. Eran grupos para locos, y ahí me quedé yo, me sirvió, me salvaron la vida, y yo los vendía. Y luego me fui con los de litro y medio. Y luego me llevaron a una hacienda maldita. No me dijeron que era maldita, si no, no hubo otra. Yo lo que quería era un pretexto para seguirme haciendo pendejo, no sabía yo, no, te vas a poner bien. He estado en las tres corrientes, y todas funcionan. El que a veces no funciona es el ser humano, que no quiere comprar el caso. ¿Y qué sucede? Que ya estando en ese grupo, de hora y media, me cae en la maroma con una persona, y me dice, ¿y ahora qué pretexto vas a poner? Antes, porque bebías, ahora ya no debes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? De golpe y porrazo, me aterrizó en mi realidad. Mi problema no era el alcohol, el alcohol solo era el síntoma de problemas más profundos en mi personalidad. El primer párrafo, el primer renglón, el primer paso dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. Ay, mira qué pinche novedad, güey. Ya todo el mundo se ve que eres un pinche borracho, que no parabas de beber. Aunque tú decías que eras bebedor social. Los bebedores sociales no se orinan en la calle, no se vomitan donde quiera, ¿sí? Y no andan haciendo desmadres, no han perdido el control sobre su vida. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el problema? La segunda parte, nuestras vidas se habían vuelto ingobernables y dentro del programa seguimos siendo ingobernables muchos de nosotros. Los 12 síntomas de la borrachera seca del doctor Elizondo describen perfectamente al borracho seco que aún y cuando tenga programa, aún y cuando tenga grupo, anda como pinche perro en periférico porque no ha querido ser honesto y trabajar lo que tiene que trabajar. Eres ingobernable porque te dicen ven a tus juntas ni madres, ven a apoyar ni madres, sé honesto en las escrituras y te haces pendejo y ahí está la sentencia. Y se dice W. Algunos cabrones se aterraron a los artículos más vergonzosos de su existencia creyendo que podrían obceder una sobriedad escribiendo a medias por así decirlo. ¿Cuál fue el pago? La recaída. La recaída está asegurada cuando no haces un inventario moral sin temor alguno. ¿Por qué? Porque el inventario moral es un ejercicio ego-reductor por excelencia. Vas a escribir la neta de tu vida y se la vas a platicar al único que nunca se la has platicado o sea a ti mismo. El programa es tremendamente confrontativo. Yo entiendo por qué muchas personas no le quieren entrar porque no es sencillo mirar al frente de tu vida y no solo ver las partes que tienes que son nobles y buenas sino tu propia sombra. Aquello que aún inconscientemente has mantenido oculto ante tu propia persona. Haces tu cuarto paso tu inventario y cuidado porque algunos creen que los inventarios cambian a las personas. Pero las escrituras no te cambian. Lo que te cambia es practicar los doce pasos de manera integral. La escritura o la experiencia es un suceso. Lo que da recuperación es un proceso el proceso de los doce pasos. donde están esos cinco conceptos básicos de los que he estado haciendo referencia. Haces tu inventario tu cuarto paso haces tu quinto paso es un golpe de energía ningún paso exige tal deflación del ego como el quinto paso reconocer ante Dios otro ser humano y ante ti mismo la naturaleza exacta de tus defectos. Es el ego que se va hasta abajo. No se muere no desaparece. El ego nunca va a ser erradicado en nuestra vida pero si se apendeja bastante. El mismo B.W. y William James en su libro de variedades de la experiencia religiosa de los cuales permíteme el libro que probablemente me lo he dicho. Algunos de ustedes han adquirido este libro yo lo escribí hace unos seis, ocho años más o menos. Se llama la historia y evolución de los grupos del cuarto y quinto paso. Aquí hago una síntesis del libro de las experiencias de la realidad de las experiencias religiosas de William James. El mismo B.W. y Deepak Chopra en un libro que se llama Conocer a Dios coinciden y dicen el requisito para que un trabajo de inventario personal se convierta en una verdadera experiencia espiritual es un colapso total del ego. Que esto traducido a un buen cristiano es honestidad al cien por ciento porque el noventa y nueve por ciento no sirve para nada. Hay cosas que son o no son no hay medias embarazadas ¿verdad? O si estoy medio embarazada a chingar a chingar pues que te hace falta ¿no? O sea ¿estás embarazada o no? Punto. Es que fui medio honesto ah eso implica que fuiste entonces medio deshonesto si si haces un inventario es al cien por ciento si no más te valdría no ir a remover la porquería ¿eh? Porque te vas a quedar abierto que por eso se insiste tanto a la hora del inventario honestidad 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 palabra clave que no implica que ya no te vas a volver a equivocar por favor tampoco se trata de confundirse sino que vas a aceptar la naturaleza exacta de tus defectos como dice el quinto paso y de ahí brincamos al sexto y es donde muchos empezamos a ver que el programa verdaderamente habla de cosas serias y nos dice el sexto paso aquí es donde se separan los hombres de los muchachos aquí te vas a quitar los pantalones cortos los de chabelo porque en los grupos sabemos muchos chiches chabelotes y chabelotas adolescentes eternos niños tardíos que cronológicamente podemos tener 30, 40 50, 60 años y seguimos siendo unos pinches niños con tetes hijos de papi y de mami que no queremos hacernos cargo de nuestra propia existencia esto lo digo porque de allá de donde yo vengo hay muchos carrones que así son yo sé que aquí no me decía el padre no me decía pero no acá ya bueno entonces podemos hablar con confianza pero el sexto paso dice nos vamos a dar cuenta con que no y no pesar que en algunos de nuestros con algunos de nuestros defectos tuvimos un avance espectacular en otros regular y con genuina alarma nos vamos a dar cuenta que algunos de nuestros peores defectos de carácter no los queremos tocar porque estamos enamorados de ellos estamos enamorados de nuestros peores defectos de carácter y aquí viene el verdadero conflicto que se siente saber donde trabajar y no poder antes porque no podías no podías porque no sabías como en mi caso yo decía es que andaba borracho cuando antes bebías ahora ya no vienes voy a ver cuál es el problema ahora ¿a quién le vas a echar la culpa? es lo mismo antes no sabías cuáles eran tus defectos de carácter ahora ya te conoces y por qué sigues entonces chingando con ellos ¿por qué? porque hay una ferramiento y muchos de tus peores defectos de carácter de una vez te lo digo tú no vas a poder con ellos te tiene que ser dado en gracias la fuerza el elemento o el golpe de conciencia para poder superarlo por eso el séptimo paso dice humildemente le pedimos a Dios que nos niveles de esos defectos que ya los vimos que ya sabemos que nos hacen daño y que no queremos o no hemos podido soltar por eso hasta el séptimo paso otra vez humildemente le pedimos a Dios y hay quien dice es que a mí me cuesta mucho trabajo ser humilde a cualquiera si la humildad no la venden en la tienda de la esquina la humildad se mama junto con la leche materna y el empego emocional se vuelve soberbio porque tiene que justificar todas las chingaderas que hace por eso se dice que la soberbia encabeza la lista de defectos de carácter la soberbia justifica muchas de las pendejadas que hacemos que se siente saber y no poder enfermedad pero no es una tontería y finalmente si eso son esas personas y sufren por eso lo que yo puedo generar por ellos es compasión que no es lástima compasión en el sentido de darme cuenta que sufren que quieren ser felices y no saben cómo y que ignorantemente hacen muchas pendejadas para alcanzar la felicidad que a través de esos medios lo van a conseguir y lo sé porque así viví yo muchos años hoy menos que antes yo he entendido que lo del agua al agua y que trabajar con otros implica tiempo, dinero y esfuerzo significa salir de la zona de confort y dice la literatura podemos hacer servicio con los demás que va desde servir una taza de café en nuestros grupos hasta ocupar uno de los puestos más altos de nuestras propias estructuras de organización servimos al otro cuando estamos sentados escuchando al compañero que está haciendo catarsis le estamos regalando un principio psicológico fundamental el placer de ser escuchado de ser escuchado con respeto de ser escuchado con respeto a partir de que el otro va a hablar de lo que necesite hablar no de lo que yo quiera que hable porque a veces estamos en la hacienda y pasa un compañero o compañera a regalar su experiencia y dice ay ya este güey ya me aburre con esa fincha experiencia ya se le ha oído como 30 veces y quien te dijo que era para ti es para los que están escribiendo a ellos les va a servir se trata de que le sirva a ellos no a ti se supone que tu ya estás fortalecido que tu ya eres madrina o padrino de 5 estrellas y eres de 5 estrellas porque todavía no se inventan los 6 pero ya dentro de poco vas a ser padrino categoría diamante o padrino matrix super recargado ya te vas a llevar ya piquete de ombligo con el 7 es que ya no voy al grupo porque el grupo ya no me da nada felicidades felicidades si el grupo ya no te da nada eso quiere decir que ya llegó el momento en el que tu le vas a dar algo al grupo ese es un momento maravilloso es que el grupo ya no me da nada que bueno wey ya vas a dejar de ser padrote de la recuperación para empezar a cortar para que otros se recuperen como tú lo hiciste porque mira que chingón vas al grupo mientras te están dando como pinche puerto de rancho además mame mame y llore y llore y así es el pinche que son esto neurótico está mame mame y quejes y quejes y a los demás no se ha dado cuenta que ya tiene 2, 3, 5, 10 años sin beber y todavía sigue criticando a su grupo y a sus líderes que pinche despachatez carajo si esas personas con todos esos defectos que les ves fíjate lo que han hecho por ti te han dado contención te han regalado recuperación no solo a ti sino a tu familia no porque seas muy generoso que le llegues a mi familia pero si ya no debes por lo menos ya la familia ya duerme tranquila cabrón antes ni siquiera tenían que andarte buscando a ver donde te encontraban el día de hoy ya no gritas como antes ya no estás tan pinche neurótica decía una compañera yo no gritaba pero todo el tiempo estaba deprimida en el pinche sillón tirada ahí le decía eso que tú haces con tu familia se llama agresividad pasiva ¿por qué no le mientas a tu pareja la madre en su cara y no le dejas de enviar el mensaje y decirle mira lo que hiciste de mí cuando tú me conociste yo reía no hay nada era reina de las fiestas del pueblo ya no tengo ganas de mi recoger te has llevado todo me ha robado la alegría de vivir todo eso le dices a una persona cuando estás en la pinche depresión y que te dicen ¿cómo te ayudo? ¿a quién puede hacer nada? entonces ¿por qué no agarras tu pulito y te salgas a chingar? ojos que no ven corazón que no siente y esto es cierto hace poco asaltaron a un invidente ahí por donde yo vivo dicen que le dieron una apuñalada en el corazón y él no siguió caminando como si nada porque ojos que no ven corazón que no siente digo yo que me han convertido esa falta de poder para expresarte gracias esa falta de poder para expresarte falta de comunicación ¿sabes cuando empieza el restablecimiento de las relaciones interpersonales? empieza en ti con una pequeña variable se llaman relaciones intrapersonales ¿cómo te llevas contigo mismo? ¿qué tan bien la pasas contigo? algunos cabrones andan buscando compañía compulsivamente vamos aquí vamos allá acompáñame acá no te vayas como los pinches borrachos yo lo digo como borracho que fui no te vayas yo pago el próximo como cabrón o sea pavor a quedarte solo si a mí en un momento dado de mi vida me hubieran preguntado Roberto ¿tú serías amigo de una persona que es como tú? yo les hubiera dicho no me cae de madre el día de hoy me llevo conmigo a toda madre me gusta estar conmigo viajo mucho porque salgo a dar curso a la provincia y la verdad es que no llego a los tenis luego luego prendo la tele a extraer y a pendejándolo pongo a trabajar en mi computadora hago meditación gracias he aprendido a estar conmigo eso me lo regaló el grupo eso me lo regaló la meditación que está en el paso 11 por cierto y que dice Bill W no es una extraña maña de clérigos son técnicas milenarias de desarrollo humano oración y meditación y cuando te llevas bien contigo puedes llevarte bien con los demás desarrollas tolerancia ves que está la persona con la que vives y te haces responsable y dices este pinche viejo está bien neurótico esta señora está bien neurótica es mi responsabilidad no que tú los hayas vuelto neuróticos sino que tú escogiste a esa persona tienes que asumir la responsabilidad si tú te pones a hablar mal de tu pareja estás hablando mal de ti mismo si dices que el otro es una mierda lo mejor es lo que tú te mereces qué chingados haces ahí quién te tiene al huevo ya sé qué vas a decir mis hijos ya deja de utilizar a tus hijos como proyectiles porque a veces la pareja se declara la guerra y los primeros prisioneros que toman son tus hijos hay de ti si le haces caso al pinche viejo panzón que es tu papá no le rescato tu mamá está loca tu mamá dale por su lado y seas en equipo sin la familia nada la chingada o en tu pinche egocentrismo vas y le aplicas la terapia a toda la familia ¿verdad? y cuando te encuentras ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo está la familia? todos unidos pero en tu contra hijo de la chingada ahí sí lograste que hicieran la unidad ahí viene el pinche viejo que todo ve mal el güey le decía una señora me pidió una terapia y entonces a mí cuando me piden la terapia me dijo bueno vas pero tú eres tú vas como paciente y yo como terapia o sea yo no soy padrino ni soy hay java ni miembro del grupo o hay java y ya llegó y me dijo dice mira yo lo único que quiero es que venga por el lado y que tú le expliques que está mal le dije a ver a ver a ver ¿quieres terapia o quieres hacer una alianza aquí medio perdiás no no yo lo único que quiero es que él acepte que está mal yo ya te entendí entre los dos lo vamos a putear le digo no fíjate que no yo no es que mira me hace esto me hace el otro viera sin el grupo puta madre para nosotros no tiene tiempo pero que no se acerque una hija la jovencita porque se amanece apadrinándola y la chingada y yo sorprendido porque dije ¿en dónde se ha dispuesto cabrón? ¿no? me está hablando de algo que no pasa en los grupos pero bueno siempre hay una primera vez y dice y nunca tiene tiempo para nada y la chingada y que según buen servidor y en la casa no levanta ni un pinche popote y es muy tolerante con los demás y aquí con sus hijos gritan y empieza se pone mal y me dijo un montón de cosas y le digo bueno ¿y qué cualidades tiene? y me dice ninguna le digo a ver piensa bien debe tener alguna cualidad porque las cualidades son las que nos enamoran de las personas todos tenemos cualidades reflexionen y regálenme su atención porque esta parte es importante todos tenemos cualidades todos bueno hasta tu expareja tiene cualidades cabrón que ya no las quiera compartir contigo en su propio y por eso la odias a tu expareja ya siéntate cabrón no 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 dejes salir ese güey si mira que chingón es a los más gratos y se va a hacer se voy a ver si está bien estacionado en casa y que sucede alguna cualidad debe tener y me dice ninguna entonces dije no es esta mujer lo que quiere es un aliado para justificarse y le dije bueno mira vamos a hacer una cosa cuando llegues a tu casa le felicitas a tu esposa algunos pinches o frotes de plástico con todo lo que te he platicado le digo si porque él se casó con la octava maravilla del mundo la que fue pendeja para escoger su institución y esa es tu responsabilidad yo me subo a la tribuna y digo soy Roberto alcohólico en recuperación y al decir soy un alcohólico en recuperación estoy procesándome de mi neurosis de mis inseguridades de los daños del ayer de mis carencias de mis sueños rotos porque todos los neuróticos somos idealistas en bancarrota nos dice Vildo Nehú venimos de una necrópolis de sueños rotos eso no lo dice Vildo Nehú lo digo yo la necrópolis si es el lugar donde habitaban los muertos en el Egipto en el Egipto antiguo no es cierto que muchos de nosotros éramos pinches muertos ambulantes que habíamos perdido la alegría de vivir digo a lo mejor no te has recapitulado no has hecho tu escritura o a lo mejor ya la hiciste inocución esto eso es peor todavía obvio escogí una persona que tuviera una neurosis que impactara con la mía ¿por qué no escogiste a la octava maravilla del mundo? ¿por qué no te alcanzaba la energía? y cuando te consigues una pareja que inconsciente o conscientemente sabes que está por encima de ti te dedicas a sabotear la relación ah no oí esa canción que canta Alejandro Fernández me dediqué a todo cuando yo oí esa canción me caí de un chico de la chingada ¿quién le habló de mi chingada? ¿cómo fue que no me di cuenta que ya no decías nada? entonces esa canción retrata perfectamente una parte de mi vida cuando tomé fordada a la pareja que yo pensé que era de hule que podía ser de chingadera y media y que nunca iba a cambiar porque ese es el dilema del enfermo emocional como ustedes comprenderán utilizas a la otra persona las posificas le das el carácter de cosa o de objeto la utilizas para tu placer para tu conveniencia para que pagues tus cuentas para tu bienestar para que te vista sales de al lado de esa persona que te agrada y puta caminas con motoreo aunque tienes panza de picador ¿cómo caminas cuando una ropa te queda bien y te gusta? caminas hasta pisando fuerte ¿no? cuando vas con alguien así hasta saludas a los que nunca saludas ¿cómo estás? vecino mira para que veas que el gente se manifestó algunos sacralizan su relación y dicen ¿qué crees que el gente se manifestó? te voy a decir algo si no es para ti no te preocupes pero si es para ti no te preocupes si tú utilizas a las personas si las manejas o te manejas más bien dentro de una relación con carácter utilitario lo que estás cultivando son las causas de dolor y sufrimiento en tu propia vida porque a veces vemos a otra persona a otro ser como un apetitoso bocado al que te puedes tragar así de golpe solo para masticarlo y escupirlo después cuando ya no te sigas o cuando te encuentras una mejor opción y si tú actúas así te vas a quedar solo o desolando o sea o te mandan a chingar a tu madre o aunque vivan contigo ya no conviven contigo no hay nada más cruel en una pareja que el divorcio emocional no hay nada más doloroso en la pareja que el silencio y que hagas lo que haga la otra persona dice ya no te crees te crees el amor también se acaba y puedes jalarte una oreja y no te vas a alcanzar la otra si no aprendes de la experiencia estarás repitiendo hasta el infinito lo mismo y dirás todas las personas son iguales no todas reaccionan igual ante las chingareras que tú les haces hazte responsable para eso sirven los inventarios y para qué sirve trabajar con otros para decirle esto a mí me pasó yo me dediqué a gastarme el amor a derrocharlo no supe valorarlo no lo cuidé tomé las cosas por dadas creyendo que todo era muy sencillo que todo era muy fácil y volví a caer en lo mismo nada más que ahora sin alcohol antes siquiera tenía una fuga del alcohol de la droga las pruebas de ácido son esas cuando ahora te tienes que acabar las consecuencias de tus acciones en vivo y a todo que error porque sabes que beber sería catastrófico y el que olvida su pasado está condenado a repetir alguien decía para qué tantas pinches escrituras para entender el porqué y el para qué de las cosas del ayer que me trajeron a vivir lo que viví el día de hoy puedo aprender de la experiencia pero no sólo de la propia puedo aprender de la experiencia de otros eso de que nadie escarmiente en cabeza agenda no es cierto yo no necesito ir a 150 por hora hasta la madre de borracho y estrellarme en un árbol y quedar viciado para entender que el alcohol y el manejo de vehículos no se llevan tengo una inteligencia que me permite abstraer el conocimiento se llama inteligencia abstracta nos permite abstraer el conocimiento tú puedes abstraer la información que está aquí de un libro tú puedes aprender porque les recuerdo que los libros no mueran tú puedes aprender de la inteligencia de otros tú puedes aprender de una presentación de una diapositiva de los pasos de las imágenes de la congruencia del espíritu y la devoción que muchos compañeros demuestran en servicios a los que todos la gran mayoría les hacemos el peor nunca que no sea el servicio de coordinador cabrón donde pinche reflector que sigue para todos lados que no sea de participar que no 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 cabrón pero lavar baños la avanzada en la cocina no hay sino cabrón eso no es para mí y cuándo vas a empezar si las tradiciones espirituales serias entiendas y religiosas nos han mostrado a través de sus líderes milenarios la mayoría de ellos que la vida de servicio el que nuestro señor jesucristo le haya lavado los pies a los doce apóstoles no fue un acto de soberbia porque ni siquiera lo hizo en público lo hizo en la intimidad de la última cena se sabe que ocurrió porque los mismos apóstoles dieron testimonio de la humildad del maestro si él hubiera querido público lo hacen en el sermón de la montaña donde dicen que había miles de personas vean que humilde soy le voy a lavar los pies a mis apóstoles no lo hizo en privado y finalmente cuál es el trabajo de Jesús estoy hablando de Jesús como una figura histórica de gran trascendencia no como el hijo de Dios de los judios cristianos los que creemos en Jesucristo es otro rollo es el camino la verdad y la vida pero como maestro de una tradición espiritual vino a ser Dios y el principal servicio que nos dio fue dar su vida y su sangre por nosotros y alguien piensa que fue con su sangre lavar nuestros pecados sí, fue eso pero algo más importante Jesucristo regresó de la muerte para enseñarnos que la muerte como tal no existe solo es un cambio de estado porque muchos neuróticos por el temor a la muerte no disfrutamos la vida y te pasas pensando híjole ya tengo tantos años y ya estoy más viejo y esto y lo otro y aquello al lugar de disfrutar el día de hoy con plenitud ya me siento bien yo les yo tiene voy para 23 años que hice mi trabajo o 24 ya ni me acuerdo el movimiento cumple 25 años el año fue para 24 años en septiembre se dio la fe esta vida cumpliré 24 años de haber hecho mi primera sentida y si he marcado a la hacienda 5 o 6 veces han sido muchas y cuando esto empezaba eran experiencias cada 8 días una en el centro una en el sur y una en el norte que fueron los 3 primeros que ya forman y por qué fui por virtuoso no porque era mi necesidad y fui por pinche convenciero porque a donde voy que más para pero fíjense que aún en el egoísmo propio de alguien como yo eso me sirvió y me ha servido para que ahora que ya me sé el historial de todos mis compañeros no crea que el grupo es para ir a divertirme porque algunos dicen es que re aburrido siempre es lo mismo y quien te dijo que el grupo es para divertirse quieres divertirte vete a los espectáculos o vete al pips ahí si te cobran el café y te lo cobran en serio y ahí lo pagas a huevo no como en el grupo que te haces pendejo para no pagar quieres divertirte porque pues te ve al cine si vas al cine y tienes dos hijos te vas a gastar 500 pesos mínimo digo si no vas nada más de pinche tirón ¿no? le decía un compañero ¿tú por qué trabajas los domingos? ¿por qué trabajas los domingos? tengo muchas colegas que dicen no, yo trabajar en domingo no, yo les digo a Dios que sigan pensando así porque todos los clientes que no ven en domingo yo los veo y no es lo mismo salir con mi mujer a las 6, 7 de la noche a cine y a cenar y llevar dinero en la bolsa es sacarle a ver a pagadores y se vuelve a dejar mi vieja aunque sea a que vea pagadores pero no güey la mía se deprime cabrón si no le compro nada ya que bonitos vestidos bocas esto un helado no ahí es donde voy a trabajar con otros la tolerancia de escuchar al nuevo yo ya me sentí bien ahora voy a ayudar a que otro se sienta bien porque muchos de nuestros familiares son los que a veces nos ponen peros nos ponen piedras en el camino y te dicen a que chingados vas a ese grupo se trataba que dejaras de beber ya no bebes a que vas si son celotípicas o celotípicos los que viven contigo te van a decir ya sé a que vas estás bien pinche carentota vas a que te regalen unos pinches abrazos en los cabrón te reprochan ya no bebes a que vas ya quédate en la casa ahí el mensaje es se trataba que dejaras de beber no que se te quitara lo pendejo a que vas a que otros se pongan bien voy a cooperar para que otros reciban lo que yo recibí voy a hacer un servicio anónimo como lo hizo alguien para que yo pudiera trabajar como trabajé para que mágicamente en el intermedio aparecieran las tortas de frijoles que eran de frijoles porque no nos alcanzó para hacerlas de jamón no es por otra cosa tienen que ser de frijoles porque esa parte es son mamadas son pinches mitos no es cierto que la experiencia tiene que ser en una hacienda cotidiana porque ahí es donde el Espíritu Santo habita cabrón íbamos a una hacienda porque era el lugar que nos prestaban para ir a trabajar que no te laves las manos porque te lavas el Espíritu no nos lavábamos las manos porque no había agua y llevábamos carrafones de agua y cruzura para el café nada más no te recargues en la pared porque le quitas la energía en la hacienda si seguramente se te mete la energía por el culo ¿no? eso por favor si a las 3 de la tarde hay que echar tal pregunta porque a esa hora murió Jesucristo no sé de dónde saca el mundo de veras perdón pero es una distorsión es una distorsión sin embargo para no herir susceptibilidades a lo que voy si yo elegí una pareja es mi responsabilidad y tengo de dos me quedo y me aguanto o no me aguanto y me voy el punto idiota es que me quedo y me quedo ese es el punto idiota todos tenemos derecho de decir ya no puedes hacer esta distanita ahí mueres ya no o sea ya se acabó el amor ya no podemos seguir y si haces bien las cosas entenderás que te divorcias de la pareja no de los hijos y que los hijos no tienen por qué entrar en la pinche rebatiña ni tienen que ser utilizados para contagiar a alguien o para estarlo chingando eso no solo es estúpido sino es perverso y espiritualmente le hace mucho daño al cóndipe que hace esas pendejadas ¿cuál es la cuestión? si tu pareja es como es entiende que ella también ha tenido que lidiar con sus propias negocios si eres honesto sabrás que las tienes que le hacen que no te aguantas ni a ti mismo la otra persona empieza a gritar empieza a hacer muchas cosas a lo mejor esa pareja te la conseguiste antes de llegar al grupo bueno está bien en la vida nuestras acciones van a dar sus resultados pero lo curioso es que algunos se vuelven pareja de alguien en el grupo y luego se quejan es que fulano de tal es así y así y así y así y es esto y es otro y es aquello pues sí él te dijo como era no nunca me dijo no si te dijo se subió a la tribuna y dijo soy alcohólico soy drogadicto como son los drogadictos no son deshonestos son huevones son inmorales son estos él te dijo vos sos drogadicto él te lo dijo solo tu pinche ego te hizo creer que contigo iba a ser diferente pinche vieja neurótica como son los drogadictos si no hay pedos buscan uno siempre están chingando la madre si les das porque les das y no porque no les das porque no las quieres como su papi ¿no? a quien debiera pedirle ese amor a su papi ¿no? nada más quiero que me abraces ¿no? no eso lo debió hacer tu papá yo te abrazo y luego con el negri llegue que te pones te abrazo y te cojo si no no te abrazo llegan todas provocativas y dicen nada más quiero que me abraces no mejor ponte tu pinche vata y queda alguien por tu lado pues vea me chingues yo vivo con una mujer que se presentó como neurótica y como neurótica que de repente le pega la neurosis ahí es donde voy a poner a trabajar mi tolerancia ya me la sé yo le pedí a Dios desde que estaba con los de hora y media con cérdeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar dame tolerancia me mandó una vieja loca y estaba yo de pinche no quería tolerancia güey y te da una pinche ahí vas a tener que trabajar tu tolerancia te mando cabrón me mandó un pinche alcohólico que ahora es borracho seco ahí vas a tener que trabajar tu pinche tolerancia para ese güey que no hay modo de darle agua es con lo que le pedimos a Tepe algunos por eso no progresan ay señor ay mándame para un jacalito para una carcachita para un changarrito pues por eso vives como vives cabrón pide la abundancia una pinche casota un carro bonito un buen negocio que con poco mucho esfuerzo gane yo lo suficiente no solo para comer sino para progresar y para reinvertir pide la abundancia se me pone loca la mujer con la que vivo yo la dejo que grite y ya le dije ¿por qué me grito que me des una cojita si me conozco cabrón y no me estoy promocionando trabajar con otros pero no en el grupo nada más trabajar con otros trabajar con los hijos cabrones trabajar con las personas mayores que algunas hasta por su senilidad ya siempre y sencillamente es difícil que dan las cosas desde otro ángulo trabajar con tus vecinos o sea no quiere decir que sean acarriaborrachos pero por lo menos respetar si no están de acuerdo respeta trabajar con otros implica no únicamente estarle pasando el mensaje a los demás sino mostrar una vida de congruencia que al otro cuando la lumbre le llegue a los aparejos se va a ir a lucrar por experiencias en los días hubo gente que yo le pasé el mensaje nunca lo pico gritar 5 o 10 años después de llegar me dijeron oye ¿me puedes llevar al grupo ese donde tú dices que se puede dejar de beber? ¿cuál tiempo de Dios no al mío mi ego quería que fuera inmediatamente después de pasarles el mensaje y me dijeron si como no voy vamos luego me pasaba un buen rato ahí y me decían no eso no es para nada me dijo mi padrino tú cumple con pasar el mensaje y dile si algún día lo necesitas búscame y si no busca alguien que esté en un grupo al fin y al cabo es lo mismo trabajar con otros implica no solo el paso 12 implica hacer un esfuerzo para que el programa pueda ser visto de manera amable por los demás que le pierdan el miedo a todas las propuestas filosóficas psicológicas éticas y de desarrollo humano que tiene el programa porque el programa es sabio desde el primer paso te dice admitimos que éramos importantes ante el alcohol el programa no te pide que cambies te pide que pares nada más no te lleves la primera copa si eres drogadicto no consumas solo por hoy y poco a poco vas a ir encontrando lo hermoso que es recuperar la capacidad de dirigir tu vida no hay nada más triste y doloroso que la confusión ni siquiera saber hacia donde vas y algunos hemos andado con la brújula perdida y un día por la por un acto de la divina providencia llegó el conducto a nuestra vida no importa como haya llegado para mi fue un choque de realidad sobredosis de alcohol y droga y fui a dar a el manicure para que no hubiera pelicura me llevaron a la casa de la risa ocho días de relivium tremens experiencia espiritual yo no sabía que era una experiencia fue una experiencia espiritual muy desagradable y me quedé me quedé pero hubo alguien que me recibió ese grupo a 24 horas que me dijo si tú quieres tu problema ya no es tuyo nada más ya es nuestro te invitamos a que te quedes unas cuantas juntas y esas cuantas juntas de esto me dijeron quedas unas 10 mil juntas y ya y cada vez me ponían la barra más alta y me fui quedando en primera porque era mi necesidad pero también porque empecé a comprender que lo más hermoso y lo más valioso de la vida es gratis que nada de lo que yo pudiera invertir en ir al grupo y ser una séptima como fuera etcétera no se comparaba con todo el dinero que yo derroché con la salud que yo derroché con la familia que yo descoce y que perdí no no se comparaba con nada había un cabrón a quien yo le recordaba sus carencias cuando yo llegué alcohólicos anónimos una vez me decía un cabrón acuérdate como llegaste hijo de la chival con trabajo con dinero con juventud y con salud porque yo tuve un brote psicótico o sea me aloqué como se dice por lo que aline pasado el efecto aterricé y ya no quise probar alcohol y drogas dije mi madre no quiero volver a ver eso que viene en esos episodios de delirio pero cuando yo llego al grupo yo era el gerente más joven de la empresa más grande de seguros en México me acababa de recibir de abogado ganaba muy buen dinero y estaba muy bien económicamente yo estaba muy bien pero la pinche miseria interna era bruciante me acuerdo como llegué destrozado por dentro pero económicamente no de hecho no me veía yo ni siquiera maltratado por las drogas y había un cabrón que nunca se bañaba y como yo llegaba raturado llegaba oliendo a loción y todo se subía a la tribuna y decía si como esos hijos de su pinche madre insinuos que se vacían la botella de loción en el cuerpo y creen que porque traen camisas de seda y corbatas así se les va quitando culero porque si es cierto entonces el güey me decía a ver llegaba yo y me decía a ver cabrón ¿quieren recuperarse? si quítese su pinche saquito arremándese las mangas que vamos a desempiojar un cabrón si y ese amor adulto que le llaman ahí me sirvió y me arreban mis mangas y empezamos a arrafar a esos cabrones y juntábamos las palanganas para meterle los pies a remojar porque traían ya los que traían calcetines o los apacos pegados ya a la piel los duñeros a remojar para quitarles esa ropa o retazos de ropa que traían y empezar a velarlos y a darles su alcoholito y a limpiar sus expresiones corporales para que no se los murieran y ahí comprendí lo que es trabajar con nosotros y como muchos de esos cabrones fueron rescatados literalmente de las garras de la muerte y después de un tiempo ya habían recuperado una familia o habían formado una familia nueva ese era el milagro de la admiración y por eso yo no tolero que alguien diga que los anexos no sirven ellos trabajan un nicho de la recuperación que muy pocos verdaderamente trabajan que no los bendiga siempre no son los mejores métodos pero de que salvan gente y los resultados son dramáticos ves los despojos humanos que llegan y luego los ves como seres humanos funcionales no perfectos pero sin funcionales algunos ya son medio soberanos pero a los que están son humildes son humildes como argentinos ese tipo de gozas me decían ¿quieres hacer servicio? sí sale te quedas a velar porque no hay membresía para las guardias de la noche y están escuchando lo mismo pero después reflexioné que estar escuchando el mismo historial y que estar criticando a esos compañeros porque lo hacía de manera descarada me ayudó a mantenerme alejado de la botella y por estar pensando cómo iba a terapear al cabrón que me había terapeado no me acordaba de beber y por estar ayudando al compañero no me iba a beber el trabajar con otros me sirvió y yo a ustedes se los comento no he visto no he visto a una persona que esté haciendo servicio y se vaya a ayudar o se vaya a ayudar casi casi es un seguro de sobriedad dicen que el servicio no da recuperación yo no estoy de acuerdo no te dará recuperación en el sentido quizás económico o de prestigio o aquello que otros le llaman recuperación pero si te mantienes sin beber sin drogarte o sin estar molestando a los demás eso es recuperación esa es la parte del quinto concepto básico el quinto concepto básico del programa que le da vida a los doce pasos cuyos principios son universales por eso aplican perfectamente para personas adictas o no porque son principios y valores universales admisión análisis de la personalidad y catarsis restableciendo lo habían tomado los guachintonianos que en el siglo XIX consiguieron la friolera de casi 100 mil alcohólicos recuperados fue un portento lo hicieron los guachintonianos se desviaron de los principios y desaparecieron como grupos pero dejaron un legal y estos principios y valores universales son meras sugerencias estos pasos son sugeridos pero detrás de ello hay una realidad si verdaderamente quieres recuperarte tienes que apegarte lo mejor que puedas a la propuesta de recuperación que maneja el pueblo este programa ha dado tal resultado y ha salvado millones de heridas en el mundo que en el año de 1971 fue considerado patrimonio espiritual de la humanidad y esto se los comento a mis compañeros cuartos marcianos porque a veces algunos no todos pero algunos miembros del grupo de hora y media dicen estos son los usurpadores del programa ustedes utilizan nuestros principios no es cierto son principios universales y por otro lado no son propiedad ni de World Trade Service ni de Central Mexicana son patrimonio espiritual de la humanidad o sea los pueden utilizar las personas que quieran utilizar de hecho al comprar un folleto de 12 pasos tú puedes utilizarlo si no para qué lo venden que no armes un grupo de alcohólicos anónimos no es decir que no puedas usarlo puedes utilizar lo que son los grupos hacer lo que son los grupos especiales y eso lo contempla el mismo Bill cuando en el libro de Transmítelo habla perfectamente lo que son los grupos dice cualquier persona puede utilizar los 12 pasos nada más que si hay personas no alcohólicas en el grupo no pueden llamarse alcohólicos anónimos tendrán que ser grupos especiales por eso los grupos de 4.5 pasos así se llaman no se les llama de amor y servicio o se les llama grupos de avance como quieran pero alcohólicos anónimos puros alcohólicos esa es la única diferencia y ahí están los 12 pasos ahora el punto más importante yo vengo aquí a hablar como una persona a la que ustedes le han dado ese honor de participar varias veces no sé creo que es la cuarta vez con ustedes que me toman en cuenta para mí es un honor venir a participar de esta fiesta espiritual sin embargo y así como vengo yo veo que tienen compañeros de otros grupos yo probablemente ven en oradores también de manera individual pero la advertencia que yo les hago además de agradecerles es que ustedes no tomen en cuenta tanto al mensajero lo importante es el mensaje no el mensajero el mensajero es un ser humano que tiene virtudes y defectos yo antes de llegar al grupo pensaba que tenía algunos defectos hoy sé que tengo cualidades y esas cualidades son porque mi Dios me las regaló yo las he cultivado pero son un regalo de Dios y sería bueno que lo entendieran las personas jóvenes sobre todo las chicas atractivas bonitas que sienten que nadie las merece perdón ustedes no tuvieron que hacer nada para ser guapas eso es la genética de sus padres a quienes muchas veces se humillan les faltan al respeto y ni siquiera les dan el lugar que se merecen perdón si tú eres atractivo atractiva si eres inteligente si tienes buena voz si sabes o sea eso no es tuyo ese es un don de Dios un regalo por lo tanto ni te la creas ¿eh? porque no es tuyo un regalo sí aguas es bueno saber que tienes cualidades pero también y creo que es mejor reconocer que tienes tus defectos si ustedes hacen ídolos con pies de barro están sujetos al desengaño todo ser humano tiene sus carencias tomen refugio en los principios lo importante es el mensaje no el mensaje hay una película que se llama pero bueno es una película que habla de una mujer estigmatizada que le empiezan a salir llagas como las de San Francisco de Asís y también en el costado y todo y cuando el sacerdoce interroga a esa mujer que está poseída le dice dime tu nombre y él le dice el mensajero no es importante lo que importa es el mensaje y he tomado este cuerpo para darte este mensaje y porque quien había encarnado ahí había sido un bloque muy evolucionado que muere y bueno ahí la trama lo importante es el mensaje los seres humanos nos equivocamos nos vamos a equivocar estamos superitados al ensayo y error de hecho el programa de los 12 pasos se elaboró en base a esa técnica sencilla de ensayo y error nos vamos a equivocar con más frecuencia de la que quisiéramos o con más frecuencia de la que podamos aceptar pero el mensaje es claro si respetamos lo mejor que podamos los pasos los principios vamos a encontrar cosas maravillosas la oración de la serenidad que algunos dicen que la acuñó San Francisco de Asís otros dicen que fue Maese Eckhart un místico medieval de origen alemán otros dicen que es anónima no sé quién sea el mismo Bip dice que cuando estaban hablando de las tradiciones alguien envió una foto que tomó en una lápida de un panteón que tenía inscrita la oración de la serenidad y de ahí pasó a formar parte ya de la tradición de los grupos por así decirlo y dice señor concédeme serenidad para aceptar lo que nosotros también hay cosas que yo no puedo cambiar hubo un defecto de carácter que a mí me estaba afectando muchísimo hablé con mi guía espiritual y me dijo Roberto no te pelees con eso eso sí si algún día puedes con eso te va a ser dado en gracia por un poder sugerido haz tu mejor esfuerzo y recuerda que los grupos son para ser mejores no para ser perfectos me dejé de pelear con mi humanidad hago lo mejor que puedo las cosas pero no no me las cero ni me doy con el garrote de la ira si no puedo hacerlas a la perfección concédeme valor para cambiar las que sí puedo y a veces sí sé que puedo cambiar algunas pero todavía no tengo el valor como tal y dame sabiduría para discernir la diferencia de dónde viene la sabiduría para discernir la diferencia del análisis de la personalidad solo haciendo mis inventarios es donde yo puedo discernir qué es correcto y qué no la tribuna a veces me ayuda a discernir qué es correcto y qué no un apadrinamiento que reciba de una persona que no tenga ningún interés que no sea el ayudarme o el escucharme con respeto y si yo se lo pido darme una sugerencia también me puede ayudar a discernir el programa es como dice la trioma poco a poco se llega lejos poco a poco se va lejos pero hay que ser constantes una voluntrina no hace verano necesitamos estar una y otra vez con la mayor frecuencia posible trabajando con nosotros trabajar conmigo me ayudará a trabajar mejor con otros porque recordemos que esta es una comunidad universal el cuarto y quinto paso tiene miles de grupos ya no solo en México en Estados Unidos hay muchísimos grupos en Canadá ya hay grupos hay grupos en Centroamérica hay grupos ya en Sudamérica se están abriendo grupos ya en Perú en Colombia y probablemente quizás ya en otro continente no hemos sabido pero esto sigue creciendo y si está creciendo es porque algo se está haciendo bien yo puedo decir del cuarto y quinto paso que me ha dado 23, 24 años de sobriedad de no beber sobriedad a mi capacidad por supuesto pero para mi eso es maravilloso porque yo pensé que me iba a morir borracho yo me había desahuciado a mi mismo yo no creí ser capaz de poder detener la forma en la que yo bebía cuando yo llego a los grupos dejo de beber por miedo pero todavía tenía ganas de beber a algunos les ha pasado yo estuve en los grupos en el grupo de 24 horas en los grupos de hora y media sin beber pero con muchas ganas de beber yo no bebía por miedo por miedo a volver a vivir lo que viví cuando estuve en mis bebidas el regalo maravilloso que a mi me da el trabajo de cuarto y quinto paso es que se va la obsesión por beber un día me despierto y mi cuenta me había dado ocho días después de que hago mi no ocho días cinco días después de que hice mi experiencia yo regreso un domingo en la noche y el viernes eran los días en que a mi la obsesión por beber se me acrecentaba era un pinche sufrimiento y por eso iba y me encerraba en los grupos y decía este güey está echando un chingo de garras no caro es que tengo un chingo de miedo de irme a beber y no crean que los grupos de 24 horas son apapachadores me dicen pues si quieres vayan y mueras hijo de su pinche madre no nos hagan el favor de venir aquí cabrón que se viene a conmiserar hijo de su pinche madre estamos dando la oportunidad de salvarse y todavía sube lloriquear a la tribuna puta si se hace el uno del cuarto y quinto paso ya te quieren demandar con derechos humanos caro todo me sacó la ley y uno me dijo que no sé es que no hay su pinche peraña carroñera y ese viernes me despierto estaba yo desempleado me despierto y me quedo acostado un rato en la cama rascándome las orejas y dije chinga su madre es viernes es viernes y es viernes es viernes y no tengo ganas de ver entonces me parece un tizofacto o sea de tu casa y me empecé a sentir porque realmente yo no sabía que hay personas que yo lo hago que sintiéndote puedes saber tu estado de ánimo entonces empecé a sentir a ver de veras no tengo ganas de beber y me quedé un rato y dije no y le busqué a ver no te estarás haciendo tonto no y en ese momento tuve lo que Bill W dice claro no en el hospital sino en mi casa la sensación de libertad dije no tengo ganas de beber gracias Dios mío por favor permíteme conservar esta sensación de libertad y me puse a llorar porque ya ven que después del cuarto paso y que me pongo a llorar empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a llorar de tal forma que cuando yo volteo estaba mi ex mujer y mis tres hijos me estaban viendo desde la puerta de mi recámara estaban parados así viendo mi volteo y los veo y me dice que tienes es que no tengo ganas de beber y me dice ah es eso hija de su pinche madre no sabía lo que significaba eso pero no tengo ganas de beber y me dice ah yo pensé que era muy importante que poca madre así me motivaba a veces dice ah yo pensé que era muy importante y me dice chinga tu madre lo más importante para mí es no beber el día de hoy y entonces empecé a tomar conciencia de que no era una persona libre sino era una persona liberada los que han experimentado esto yo los invito a que ahorita den el salto y dejen de pensar que son personas libres somos personas liberadas las personas libres son felices pero los liberados somos más felices todavía porque alguna vez alguna vez fuimos prisioneros y nunca valoras tanto tu libertad como cuando la has perdido yo era un verdadero adicto adicto quiere decir aquel que perdió su libertad por una deuda contraída en la Roma imperial la persona que hacía un negocio o pedía dinero y no lo pagaba y todo perdía su libertad por esa deuda y lo que quedaba en prenda era su propia persona se volvía esclavo de quien le había prestado esa cantidad o a quien había dañado adicto quiere decir esclavo yo era adicto al alcohol yo era esclavo del alcohol desde un punto de vista psicológico psicoanalítico adicto quiere decir el que no habla a quiere decir sin adicto viene de adicción adicto es el que no habla que es lo que no habla lo que debería hablar lo que le produce miedo del buen sanciedad o sea sus punterías y todas esas cosas que a veces no quieren escribir ni soltar y el pinche ego no no padrino es que yo no he sido bien culero padrino no 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 eres el anticristo eso también es ego soy la más mala de las mujeres más mala que la carne pendeja para vivir te lo paso pero así como que el más malo de los malos por favor cuál fue la maravillosa bendición que a mí me regaló el programa lo que me prometió el primer paso solo un acto de la divina providencia podría remover la terrible obsesión que me llevaba una y otra vez hacer contacto con el auto esa es la bendición y es donde yo pude ver el espíritu con toda su magnitud yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos era un soñador pero mis sueños eran guajiros casi casi eran masturbaciones mentales cuando yo hago mi escritura mis sueños empiezan a tener forma empiezo a decir si es posible empiezo a proyectarme en el futuro y dije yo quiero hacer esto cuando yo llego al grupo de 24 horas como a los 8 días un señor cumplía 20 años y medio yo lo veía muy callado muy serio hablaba lo que tenía que hablar y cuando subió a tribuna me gustó no me acuerdo que dijo pero me gustó lo que dijo ese señor exudaba transpiraba tranquilidad hoy sé que se llama sobriedad porque 20 años de no beber por supuesto que te dan algo de sobriedad y yo sentado en esa silla dije algún día yo quiero ser como ese y una parte de mi me decía no vas a poder tú nunca has podido porque yo intenté todo hice juramentos y mis juramentos eran poderosos no porque yo creyera en Dios sino porque le tenía mucho miedo si yo hago el juramento y no lo logro Dios me va a castigar y no logré los juramentos que yo hice nunca los pude terminar a mi no me sirvió ni el juramento ni la virgencita de Guadalupe ni la estampita ni todo lo que te dan ahí yo no pude a mi lo que me ayudó a dejar de beber fue el pinche miedo que yo sentía de beber del móvil y eso se lo agradezco a mi poder superior porque a veces lo peor que te pudo haber sucedido es lo mejor que te pasó claro tiene que pasar un tiempo y el día de hoy me declaro un soñador he aprendido a soñar con los ojos abiertos y con los pies en la tierra hace unos ocho años yo me propuse salvar la historia del movimiento del cuarto y quinto paso porque ya en todos lados había fundadores y ya luego voy a compartir a provincia o inclusive a los Estados Unidos y me dicen aquí está un compañero que fue de los iniciadores le digo ¿cómo se llama? si lo conozco si fue de los iniciadores cuando yo llegué al movimiento éramos catorce personas y si algo tengo es buena memoria tengo una pinche memoria de elefante por eso era tan pinche resentido sí porque la memoria cuando es para cosas positivas es a todísima madre cuando no es para lo negativo es un pinche sufrimiento no se te olvida lo que te hicieron y no más que puede y te tragas el pinche menudo esperando que le haga daño al otro y traes tu pinche mitácora de resentimiento y diario le das una revisada y el enojo guardas en el refrigerador y antes de irte a dormir te tomas las otras dos unas cucharadas de veneno pero cuando pueda y no más que lo tenga de apechito esta pinche mente no, gracias a Dios le he aprendido a soltar era en buen sentido porque no me había perdonado a mí la verdad es que no me había perdonado volvemos a lo mismo nadie da lo que no tiene mientras no te perdones a ti difícilmente te perdonarás a alguien pero bueno volviendo al punto yo me propuse eso y se ha logrado me propuse junto con otras personas abrir la estación de radio por internet para poder llegar a muchos lugares sin cobrar el servicio y sin ir funcionando me propuse estudiar psicología terminé mi carrera hice mi especialidad hice mi maestría y trabajo hoy en las adicciones abrimos nuestra clínica estamos construyendo una clínica exprofeso para este trabajo y lo hemos estado haciendo y todo eso ha sido gracias a que me he mantenido en el grupo gracias a que he escuchado a muchas personas y gracias también a mi esfuerzo personal pero esto sobre todo porque mucha gente ha trabajado conmigo yo a ustedes les agradezco que trabajen con otros porque al invitarme a mí a venir a participar acá esta tarde yo no tenía la obsesión por beber ni por hacer otras chingaderas y me traje otros carbones les voy a compartir y nos vamos a Pulancingo regresamos y van a ver que primero Dios nos la vamos a pasar muy bien ustedes cuando nos invitan pues están dando vida están trabajando con nosotros ustedes al cumplir un aniversario como grupo están dándole testimonio a las personas y a otros grupos que si se puede eso de que dicen no hay que ser un soñador claro que sí hay que ser un soñador pero necesitamos entender que los sueños realizables son con esfuerzo y ahí en mi mundo del sueño los sueños sí existen y se despiertan los unos a los otros y he entendido el poder maravilloso de la mente porque a veces me meto en meditaciones y ya no me voy a revolcar al hogar de alcoholismo y de neurosis que me tocó llegar mi poder superior me lo designó y me dio a los padres que me dio porque son los que yo necesitaba y le he agradecido a los padres que me dio a la pinche miseria económica que tuvimos porque vivíamos en un pinche lugar de mala muerte un condominio horizontal ahí en Tacubaya al que los ignorantes le llaman vecindad ahí vivíamos nosotros saben que va a haber un condominio horizontal pinches vecindades tiroleadas y ya se quedan toda esa pinche miseria ya hoy no me duele en lugar de irme a la infancia a verme humillado a veces me visualizo visualizo a mi niño interior al niño que una vez fui jugando a hacer travesuras con el niño y soy consciente que es una visualización creativa pero miren como me ha sanado como me sana cuando le hablo del poder superior y sé que me escuchan no como los pinches padrinos criticones de otros grupos de por allá de México ¿por qué funciona la oración? yo llego me postro ante Cristo y le digo fíjate que la volví a regar y yo no veo que el Cristo empiece a morrer la cabeza así como diciendo ya ni chingas cabrón no sabes ¿cuántas escrituras dices que están? es que me la volví a creer señor me volvió a engañar culana metal te lo dije güey te lo dije es que me gasté el dinero que no tenía por pendejo cabrón no fíjate que la oración funciona porque el Cristo me está chingando me escucha y le pido que me ayude a tomar decisiones inteligentes que si son decisiones inteligentes lo positivo viene por añadirlo es maravilloso sentirse amado cuando yo estuve hincado en esa capilla que acababa de hacer mi quinto paso me sentí amado por Dios el Dios en el que yo creo quien me aceptaba así avergonzado triste y adolorido como estaba pero había un requisito fui honesto y mi poder superior me dijo moralista usted como el hijo pródigo se puede gastar sus talentos y su herencia en vida cabrón le rompió la mano a muchas cosas empezando por su espiritualidad porque hizo pendejadas que le hicieron hipotecar su propia espiritualidad pero todavía hay vida y todavía puedes corregirlo y así como en algún momento participé en actos de muy mal juicio como fue algunos abortos me he dedicado a promover la vida el día de hoy y no me avergüenzo ni me culpo de lo que pasó fue por ignorancia pero el día de hoy en la medida de lo posible cuando cualquier y donde quiera extiende su mano sin descuidar a mi propia familia sin descuidarme a mí yo hablé derecho con la gente de mi grupo tengo un diagnóstico de diabetes he servido durante tantos años por principio médico no puedo desvelarme como antes lo hacía no quiero ir a estorbar esa experiencia les pido por favor que me permitan estar en el grupo y no ir a la experiencia y me dijeron no manques ve y cuando tengas que te dormir te vas a dormir no chingues no te vamos a dar una patada en el trasero a la cita trató como vieja ¿no? te utilizó y después te mandó a la chingada aquí en nuestro grupo eso no sucede es más gracias y me tienen bien pincha papachado cumplí años el 30 de marzo me dieron un chingo de regalos estaban mis nietos estaban mis mueras mis yernos estaban mis hijos estaba mi dios estaba mi compañero yo me sentía todísima madre eso me lo regaló el programa hubo un momento en el cual venía a mis amigos a mis compañeros de grupo que son mis amigos también algunos estaba toda la gente que yo quiero y que siento que me quiere y en ese momento preguntarme ¿por qué a mí? porque antes solo lo hacía cuando me pasaba algo malo ¿por qué a mí me mandas esto? ¿por qué a mí siempre me pasa lo peor? no, en ese momento siempre me regalas tanta felicidad ¿por qué a mí me regalas estos momentos? ¿por qué a mí me regalas esta convivencia? y una parte de mí dijo porque te has juntado con un grupo de personas que han sacado fuerzas de flaqueza que han unido sus cualidades que son muchas y que le han puesto pausa a sus defectos que no son perfectos pero son sus compañeros de viaje perdón ya tengo ya casi 30 años viviendo con alcohólicos conviviendo he visto de todo he visto de todo y me ha tocado también hacer a mi capacidad muchas cosas pero les aseguro algo nadie que me haya estimado nunca me invitó a una copa nadie me dijo ya no vayas al grupo y nadie me dijo ya no puedes venir al grupo porque no tienes muchas defectos al contrario fui maestro de tolerancia de muchos de ellos ellos trabajaron conmigo y si Roberto el día de hoy vive tranquilo el día de hoy puedo ser de utilidad a la sociedad y a la sociedad de los alcohólicos y de los adictos es porque ustedes trabajan conmigo y tengo mi cédula de abogado soy muy buen abogado y podría irme a recuperar y a ganar todo el dinero que podría ganar haciendo chingadera y media pero quiero trabajar y devolverle en la medida de lo posible a los alcohólicos algo de lo que me han dado yo les diré lo que en los principios tienen de positivo de lo malo no se los voy a enseñar me dan clases pero tampoco a nadie le he coartado ni la libertad ni le he dicho no vayas ya no vayas al grupo son bien culeros son bien deshonestos no si son deshonestos tú no lo seas si no le echan a la séptima tú échale si no hacen servicio hazlo tú pero el grupo debe estar abierto para todo aquel que llegue como un náufrago de sus propias debilidades humanas y encuentre un cuerpo seguro estos los que ustedes me han regalado y yo se los quiero agradecer esta noche aquí y ahora porque nadie tiene la vida comprada porque la vida da muchas vueltas y porque no sé si nos volvamos a ver yo deseo que sí ojalá y nos volvamos a ver pero por si no nos vuelvo a ver gracias gracias por tomarme en cuenta gracias por regalarme su atención su respeto y su tolerancia si hay algo de mismo que no te gusta pregúntate qué parte de ti no has trabajado que te la reflejo y si hay algo que te agrada se llama identificación proyectiva ¿no? si te choca te checa dice miren compañeros quítense de cuentos ya para terminar dicen muchas personas te amarán por lo que tú eres y muchas personas te van a odiar por la misma razón por lo que tú eres algunos algunos te van a amar por tus cualidades y otros porque no las tienen y las quisieran tener no somos monedita de oro para caerle bien mantén una buena relación con tu poder superior contigo y créeme que las cosas van a mejorar nadie dijo que la vida era fácil pero créanme que podemos y ustedes lo saben porque son artífices de su propio destino les funcionó arquitectos de su propia historia en muchos sentidos nadie nos dice que no vale la pena vivir la vida dice Facundo Cabral es ese maravilloso riesgo que vale la pena enfrentar día con día entonces pues de mi parte es lo que les puedo compartir acerca del tema y recordarles que este material está a su disposición aquí está el testimonio para que otro día cuando te hincas a sacarlos le digas al jefe ahorita que estoy hincado por favor quítame los culeros señor y ayúdanme a trabajar con los efectos de carácter es un buen ejercicio es un buen ejercicio algo reductor en donde se nota que no hemos trabajado nuestra soberbia cuando criticamos a los compañeros del grupo y caemos en el pinche fariseísmo del que nos hablan las escrituras el mismo Jesucristo lo decía no se es como esos fariseos tumbas blanteadas por fuera llenas de corrupción y tuzanos por dentro que ven la paja en el ojo ajeno y no la digas que traen en el ojo porque puta en los grupos hay alcohólicos y alcohólicas que son puta super super críticos con sus compañeros y que trabajo le cuesta a esta persona expresarse sin groserías el mismo que a ti te cuesta dejar de que porque esa pinche compañera es tan loca y tu porque eres tan perfeccionista el perfeccionismo es igualmente neurótico aguas con ser demasiado recto porque algunos son tan rectos que hasta huele una caca el programa me ayuda a ser mejor porque independientemente de que es la perfección que a una persona le guste más una cosa que a la otra no quiere decir que ninguno de los dos esté mal simplemente que somos seres diferentes somos semejantes en muchos aspectos pero no somos iguales el trabajar con otros que implica ponerme al servicio de otro dejar la zona de confort vencer la terrible adicción que se llama egomanía en la cual también hay un capítulo la diferencia entre egoísmo egocentrismo y egomanía la manía del ego conducta patológica una enfermedad del ego en donde justificas todo lo que haces y te la pasas criticando a los demás permitiendo una de las enseñanzas espirituales maravillosas que nos dejó jesús el carpintero hijo del carpintero que después le vino en el cristo jesús antes de ser el cristo decía nos deja como como un legado una ley espiritual por excelencia que es ama a tu prójimo como a ti mismo y algunos la hemos pervertido y lo que hacemos es juzga a tu prójimo como a ti mismo lo dedicamos a juzgar a los demás y la literatura es sabia dice el décimo paso continuamos haciendo nuestro inventario personal ahí está el denunciado si lo tiene continuamos haciendo nuestro inventario personal continuamos haciendo nuestro inventario personal se los repito tres veces para ver si se nos pega es nuestro inventario personal es el nuestro el nuestro no es el de tu esposa no es el de tu mamá no es el de tu compañero no es el del líder no es el de los servidores del grupo es el tuyo nadie se ha recuperado haciendo una reseña de las fallas y los defectos de otra persona tienen que ser los tuyos el programa nos dice desde un principio que tuvimos que ser estoicos e íntegros esto es enfocados en nuestra persona no en la de los demás piense una de las grandes paradojas del programa es que el programa es individual pero se practica mejor el grupo el programa es anónimo pero no podemos pasarle a alguien el mensaje si no compren nuestro anónimo son de las grandes paradojas el programa o sea la terapia no cuesta pero el mantenimiento de los grupos no te cobran la terapia pero quien cobra la renta quien cobra la luz quien cobra el agua dice oye que bonito trabajo están haciendo están salvando vidas pero me debes tanto cabrón entra leo vete con tu músico otra parte y tenemos que aprender a unir lo material con lo espiritual y eso se logra en la séptima tradición y te dicen ven al grupo va a haber esto o el otro para que tú estés mejor y no vienes eres ágado contigo mismo eres avara contigo misma si así eres para recibir yo me pregunto como serás para dar porque te están poniendo las cosas en charola de plata y como a ti te gustan gratis y no las tomas ese es un verdadero deseo de recuperación perdón no me digan que están hablando en serio quienes argumentan eso la recuperación implica entender que voy a traer del pasado las partes que de mí se quedaron no únicamente recuperar la hacienda no únicamente recuperar el dinero el negocio lo material está bien eso es un vehículo y es un medio para satisfacer necesidades básicas de supervivencia como el alimento y si eres padre o madre de familia pues el de tus hijos eso es donde el dinero toma una connotación espiritual pero tienes que traer las partes que de ti se quedaron en el ayer tu confianza tu lealtad la confianza en los demás porque muchos viven con la duda neurótica de que no confían en nadie porque fueron traicionados una vez fueron traicionados por un amigo por una pareja y dicen yo no quiero saber nada de parejas ahí lo que se traduce es soy pendejo para cuidar de mí y por eso prefiero no relacionarme todas las mujeres son iguales las que tú te consigues si pura pinche vieja neurótica igual que tu mamá es el mismo todos los hombres son una mierda no es cierto hay unos peores creer que la iglesia